Hoy tus romances, yo la infeliz. Curiosidades y más presenta Lucero no me quitó el personaje de Chispita, revela Graciela Mauri. Graciela Mauri es una de las actrices mexicanas que se ha destacado en las telenovelas, sobre todo en las infantiles, pues comenzó su carrera desde muy pequeña y fue en la gran telenovela Mundo de Juguete, en la cual debutó en el año de 1974. Gotita de Gente, Cómo duele callar, Esclavos de la pasión y El cubo de Donalú son otros proyectos en los que ha participado la hermana de Toño Mauri y es que durante los inicios de su carrera en los medios se dijo que tenía rivalidad con la actriz y cantante Lucero, pues ambas protagonizaron telenovelas infantiles y se destacaban en el canto, por lo cual una presunta rivalidad surgió entre ellas. Cuando el conductor le preguntó a la actriz Graciela por Lucero, ella reaccionó, la amo y a su mamá, ¿qué te puedo decir? Y es que la supuesta rivalidad entre las famosas actrices surgió debido a la telenovela Chispita, la cual sirvió como plataforma para la actriz Lucero para lanzarse al estrellato, pues el protagónico primero le perteneció a la actriz Graciela Mauri, Lucero estaría en el papel antagónico, pero decidió rechazarlo por consejos de su mamá. Habló con el productor y este le ofreció el papel de Graciela Mauri. Yo iba a trabajar con Graciela Mauri porque me llamaron y me dijeron, bueno, estás ya para el personaje de la antagónica de la novela, ya te hemos elegido, contó Lucero en una entrevista para el programa Cuéntamelo Ya. La ex de Mijares, Lucero, que en ese entonces tenía 12 años, fue con su mamá a hablar con el productor para decirle que rechazarían el papel antagónico porque no querían dar esa imagen de niña mala en las telenovelas, por lo cual el productor, para no dejarla ir, le ofreció el protagónico que era ya de la actriz Graciela Mauri. Muy bien, entonces lo que queremos ofrecer es que Lucerito sea Chispita, y yo dije, no, oye, y Graciela Mauri, no hay forma, qué raro, es mi ídolo, y ahora le quito el personaje, contó Lucerito. En entrevista en el programa de Gustavo Adolfo Infante, el minuto que cambió mi destino, la actriz Graciela Mauri habló sobre este tema, dejando en claro que en ningún momento sintió envidia o una pelea, pues sus papás no la educaron de esa manera. No, yo no estaba en ese rollo, es tan importante lo que te hagan ver en tu casa, ¿Cómo te lo manejen? Yo creo que todo empieza en casa, un niño no tiene esa maldad de tener envidia, coraje, si no te lo fomentan, no existe en ti, ni allí ni nunca, comentó Graciela Mauri. Al contrario, Lucero es bien linda, y dice en sus entrevistas que ella quería ser como yo, y por eso se metió, imagínate, qué humildad, ay Lucero, te amo, lo que daría por ser tú ahora, ¿no? Es muy bonito, comentó la actriz de Mundo de Juguete. ¿Y tú qué opinas de lo bonito que se expresa Graciela Mauri de la actriz Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.